Cuarto día de la novena a San Benito Te saludamos con filial afecto, oh glorioso Padre San Benito, obrador de maravillas, cooperador de Cristo en la obra de la salvación de las almas, oh patriarca de los monjes, mira desde el cielo la viña que plantó tu mano, multiplica el número de tus hijos y santificalos, protege de un modo especial a cuantos nos ponemos con filial cariño bajo tu amparo y filial protección, ruega por los enfermos, por los tentados, por los afligidos, por los pobres y por nosotros que te somos devotos, Alcánzanos a todos una muerte tranquila y santa como la tuya, aparta de nosotros en aquella hora suprema las acechanzas del enemigo, y aliéntanos con tu dulce presencia, ahora consíguenos la gracia especial que te pedimos en esta novena. Cuarto día de la novena a San Benito Oh glorioso San Benito, que venciste al demonio y triunfaste de sus engaños, Alcánzanos la gracia de resistir sus sugestiones y de oír de toda ocasión de pecado. Tú que enseñando una vida austera, de renuncia y trabajo, Aborreciste la ociosidad, Inspíranos amor al trabajo y a la abnegación de nosotros mismos para conseguir a Cristo. San Benito, ruega por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh glorioso San Benito, Que desde el cielo, Eres Padre piadoso para nosotros tus devotos. Tu gran poder ante Dios se reconoce hoy, Más que nunca, Gracias a la medalla que viene honrada con tu nombre, Por la multitud de prodigios y favores, Que por su medio Dios nos ofrece. Ruega por nosotros, Los que acudimos a ti. Alcánzanos del Señor, Todas las gracias, Que nos son necesarias durante esta vida, Y especialmente, La gracia por la cual, Hacemos esta novena. San Benito, Ruega por nosotros, Padre nuestro, Que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad, En la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos del mal, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres, Entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Y bendito es el fruto de tu vientre, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, Pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Gloria a Dios en el cielo, Y en la tierra, Paz a los hombres, Que ama el Señor, Por tu inmensa gloria, Te alabamos, Te bendecimos, Te adoramos, Te glorificamos, Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, Tú que quitas el pecado del mundo, Atiende nuestras súplicas, Tú que estás sentado a la derecha del Padre, Ten piedad de nosotros, Porque sólo Tú eres Santo, Sólo Tú, Señor, Sólo Tú, Altísimo Jesucristo, Con el Espíritu Santo, Y en la gloria de Dios Padre, Amén. 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 Amén.